¡Suscríbete al canal! Mira, ya se ve. ¿Todo no lo marqué? A ver si llegas. ¿Dónde marcaste? Sí. Bueno, este, cerca de donde marqué. Pues sí, fue casi, casi donde marqué. Pues en el rojo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí llegas? Sí, en la... ¡Chingale! Creo que viene un güey arriba de mí. Sí, viene un güey atrás de mí. ¡Ah! Viene un güey aquí, ¿eh? Va a caer de aquí. Pero no tengo armas, déjame buscar algo. Córrele, ¿por qué? Me dijo nada, salieron vendas, maldición. Me cayó una caja. Cayó un güey por aquí, estoy seguro. Pensé que era... No manches, no hay armas aquí, güey. Siempre nos dan. Encontré un arma. ¿Pero dónde estás? Arriba, ya estoy bajando. Ya, ya. ¿Encontraste al güey? Sí, vámonos. No, no sé dónde se cayó, pero sí venía atrás de mí, venía pegadito, ¿eh? Ahí está por aquí. Hay que bajar a las casas de abajo. Ya, va a dar la redundancia. Ahora sí me vi bien, chaqueto. ¡Ja, ja, ja! Siempre. No, pero ahora sí me vi bien, voy diciendo a las casas... Bajar a las casas de abajo. A las de la derecha. No, no. Sí, vámonos a las de la derecha. A las de la izquierda, mente. No te vas a aventar desde ahí, porque si no... Una vez me bajé por aquí, no me bajaron tanta sangre. Pero yo ahorita, ¿quién sabe cómo están las físicas, amigo? Eh... ¿Fueron los hacks? ¿Fueron los hacks? Jugaba con un güey en... Guilds. Y me dice, ah, yo lo hice computadora. Ajá. Saca los hacks. Saca los hacks. ¿Cuáles son los hacks, güey? ¿Vas a una y yo voy a la otra? Va, voy a la de la derecha. Yo voy a la izquierda. Cualquier cosa me gritas. Como Flanders. Granada. Acá hay un zumbido. Hay escudo. Ahí ponte el escudo. Ya aquí también encontré escudo. Este... Está sumando el... Para arriba. Ahorita... Me recolectar aquí. Este... No tengo ni una sola bala. No hay armas. Aquí... Si había... Ahorita te doy alguna. Debajo de las escaleras. Debo aquí, ¿no? Aquí no hay nada. No hay nada. Mira, aquí donde estoy. Ahí hay un... Este... Un escopeta. Voy para allá sin... Aquí, aquí, aquí. Aquí adentro. Hay un escopeta. Es donde creo que hay, ¿verdad? Y aquí arriba, arriba en el segundo piso. Este... Bueno... En el primer piso. Este... Dejé una... Un subfusil. Ahorita de todas formas te doy algo de lo que traigo Ay cabrón, aquí no era ¿Qué pasó? ¿Cogiste alguien o qué? No, no, no Viento Ahorita nada tienes esas armas que te di Sí, y una granada De... No sé, de humo o no sé qué chingoso Una granada Aquí arriba Estaba sumando allá arriba A ver, vamos a crear Escalera Escalera Aquí está Ahí está, ahí está, a ver, ábrelo, ábrelo Mira, agarra esa ¿La metra? ¿O la...? Sí, pues las dos si quieres, güey Piedra Explosivos remotos, pues vamos a probarlo Pues no hay nada más Se cayeron las balas, las agarraste Sí, ¿las quieres? No, 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 vámonos, vámonos Vámonos, porque esa madre se va a activar y no sé si estemos en... Pero estamos en la línea, güey, estamos en la línea Justamente estamos en el borde Pero ahí quería buscar más, ¿no? O así Sí, 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 sí Derecha o izquierda Vamos a las casas de acá Lo que vimos de la izquierda Ahí luego sí caen... Pero bueno Vamos, pero luego sí caen de a montón Digo que a la derecha Va, 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 va Sí, porque ya siento que sí caen en bola, güey Ok A lo mejor para allá se fue el güey ese O sea, a lo mejor, güey Ahora sí, un saludito ahí a tus suscriptores, amigo Ah, sí, a mí me acordaba que estaba grabando de los nervios que me causa esto Pues un saludo a toda la banda de Gamermex Y a la de Gamers Chronicles que están viendo este gameplay Acá hay algo arriba Yo voy a revisar abajo y tú arriba Aquí hay un cofrecito, creo Acá abajo hay una metra verde Ok, un arbolito, ¿lo quieres? ¿De Navidad? Ya sé para qué sirve Este... Un arbusto como para camuflaje Bueno, este... Te lo pones Sí, sí, sí Súbete Ahí está, agárralo Este, ya te lo equipas Bueno, como que lo usas Y ya este... Te vistes con él, güey Ok ¿Cómo era para soltar? Ya se me olvidó para arriba Deja de bailar, cabrón Voy a soltar este Las grises no bajan siempre Puntelo Puntelo Este... Puntelo Aunque sí no andes brincando Ni nada Porque si no, si te vas a descubrir Mucho Muy este... Si te agachas Eres como cualquier arbolito, güey Yo que sí Cuando veamos a alguien cerca Tampas te agachas Eso sí Si te disparan una vez Ya te lo quitan, pero Al menos que sirva de algo, güey Estoy bien merizo Vas a ir a la cañita Ahí que ya hay Pues sí, ¿no? Ahí Se ve que Está solita, güey Esperemos que haya cosas buenas Va, va, va Se pone dentro el asunto Ya se murieron 30 Nosotros no hemos matado a nadie Pero El chiste no es matar Si no sabe Quedamos 30 nada más, güey Uy, aquí está el pueblito este La pistola Aquí está el pueblito Que se pone loco No, así ya pasó gente por aquí, güey Vamos a rodear Porque ya Por ahí ya pasó gente Ahí viene la tormenta Ahorita vamos a ver Hacia dónde cierra Y nos movemos Va Lo que no me gusta de aquí De este pueblito Es que luego se ponen a cazar Vámonos Y tenemos que atravesar Por aquí Por donde voy yo No atravesamos todo el pueblo Allá van Allá van Espérate, espérate, espérate ¿Dónde? Justo enfrente En la colina Y es que ya lo tapó el árbol Ya bajaron Ah, sí, ya lo doy Ya lo doy Van dos Van dos Me cubro aquí atrás de ti, güey Sí, nada más que salgo Entre dos Y no viene nadie Es que no sé si irnos atrás de ellos Vámonos despacio Porque también si nos quedamos Se nos va a acabar el tiempo Sí, no Tenemos mucho tiempo Y estamos en una zona todavía lejana Sí, es lo que te iba a decir Exactamente Entonces Hace que estar a las vivas Lo que no sé si es por allá arriba O por aquí en medio Por el medio Por abajo Si podemos pasar por abajo Aquí aguanta No los veo No, ni yo veo a nadie Vámonos Y bueno, pues Hasta allá van ¿Ya los viste? No, ahorita no los veo Tú sí Ok Sí, bueno, pues sí Tú sí Tú sí Tú sí Estoy nervioso, güey No manches Te digo Lo que nos hacen Decir los nervios Hace rato Bajémonos para las casas de abajo Y yo tú Sí los viste Pues sí, no Te estoy diciendo Pero de hecho vamos directo a ellos No importa Pero ya van muy lejos, ¿no? Sí, yo creo que ya Oye, yo intento correr Pero como que este arbolito No me deja Ah, es que si vas agachado No corres tan chido Pero Ten cuidado Porque si te ven Se te cae este Tu camuflaje Bueno, tú Iban lejos Te esconden, hijo ¿Crees que ya han entrado aquí? ¿Quién sabe, bro? Como que por aquí Han pasado esos espejos Sí, ya no hay nada Ya están abiertas las puertas del gimnasio Manches, ahora sí nos dejaron sin nada Sí, no manches Ahorita no nos queda escondernos No Por aquí ya pasaron Eso es seguro Aguanta Ya estamos a salvo, ¿no? Ahorita Sí, estamos en zona segura Ahorita Tengo que buscarte Ahí hay alguien más en la derecha Algo verde veo Ya, déjame Me meto en un arbolito Porque tú porque tienes arbolito Yo no Me tengo que meter en los que están aquí naturales ¿Cómo es si nos esperamos tantito? ¿O quieres ir este Avanzando también? Hay que aguantar Ay, pendejo Me espanté yo todo ¿Qué andas haciendo, güey? Me espanté yo Me espanté yo Me espanté yo No mames Ya no están disparando, güey No mames Y luego que no tenemos armas ¿Avanza? Sí, no Es nuestra No va Avanza, güey Yo tampoco, güey Sí, sí, sí Yo te sigo aquí Pero ¿Hacia dónde ves? Ah Escucho pasos ¿Eres tú? Sí Sí Me espanté Me espanté Derecha Hay una iglesia Pero es No, ya no van No van a llegar para allá Ok Ir poco a poquito Yo creo que es para acá Allá marca algo En amarillo, güey No sé qué sea ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hacia allá Hacia 330 Noroeste Sí, sí, sí Marca algo No sé qué sea, güey El que dice PS50 575, ¿no? Ese mero, ese mero Estamos en zona segura todavía, güey Ahí no lo ves Nos quedamos aquí Ahí viene una casa Aquí a la derecha ¿Ya la ves? ¿Dónde? ¿Fuiste tú? Ah, sí, sí Ya la vi No Están construyendo a la izquierda Justo enfrente de mí Al noroeste 285 ¿Te vieron ya? No, a mí no me están disparando A la izquierda están disparando Ah, están disparando atrás de nosotros A tu derecha A tu derecha Sí, 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 ya lo vi Pero no ¿A quién mataron? ¿A ti? No, no, no A mí no me han visto No, ahorita creo que tampoco, güey No, a ti no te han visto Por eso me regresé tantito Me están cazando allá arriba Me están disparando Ahí viene, viene, viene Está agarrando las balas Espero que nada más es uno Ahorita Espero que vayas a ti, güey No tengo ni más Tengo el árbol Aguanta, aguanta Estoy de tu lado Ay, güey Estoy arriba No te muevas mucho, güey Porque si no Te vas a delatar Ajá Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Mande? Está en consulín No, ya está, ya está Ya lo vi vos Este, ya se fue hacia arriba Es que está llegando un globo, güey Me imagino que fueron hacia ese globo Yo me imagino que marcado en amarillo Era un globo, güey Acá atrás hay otros, güey ¿No te vayas a mover, eh? ¿Atrás de nosotros? Sí Hacia El este Ah, sí, ya los vi Ya los vi, ya los vi Lo están construyendo, ¿no? Sí, pero se estaban tiroteando No sé si terminaron de matar Pero estos ya están lejitos El güey de acá arriba Es el que me preocupa Uy, Dios Me están disparando allá, güey Creo que sí me vieron Pero, ¿de dónde? Ahí hay un güey derecho Hijo Soy un blanco fácil Necesito esconderme Dime dónde, dime dónde ¿De dónde estoy? Es que No sé si ya me vio, güey O no has disparado, güey Porque hay un güey allá Es que está construyéndonos acá, pero ¿Quién está disparando? Que no veo Yo fui el que disparó Porque lo tenía a la vista Pero no lo maté ¿A quién? Ya está construyendo ¿El del cerro? ¿Qué está construyendo? No, no Hay uno aquí abajo Enfrente de mí Sí, el sur Ah, ya lo vi, ya lo vi ¿Quieres que vayamos por él? Está construyendo Es que no sé si me ha llovido el otro Me estoy moviendo, eh Sí, espérate, eh No, no No te muevas Están disparando de arriba, güey Están disparando de arriba Voy por el de arriba Y ahorita no me muevo Porque Si me muevo Siento que me van a ver Bueno Intentaré acompañarte Yo voy despacito Híjole Sniper No, no Escóndete Porque los que están construyendo Atrás de ti Ajá Lo vayan a ver Estaba aquí arriba Ya no lo veo Acá hay armas arriba No sé si le hagas subir A donde estoy yo Ahorita me lanzo para allá Ya aunque me maten, güey Ya Ahí estamos como en el sexo Al menos Es doceado El de abajo ya no lo veo No manches No, yo creo que se lo justiciaron, güey ¿Ya agarraste las bolas de ahí atrás? No Nos tenemos que ir a la zona segura Esa se ve chida Aquí vendas Aguado, no te muevas No te muevas No te muevas Porque si están ahí arriba Están en la orilla Ahorita todavía tenemos tiempo, güey Ah, ya los vi arriba Sí, están ahí arriba Están en el sexo que se muevan Y nos movemos Pegaditos a la montaña Ajá A ver, vamos Esto que pegaditos a la montaña No nos ven Oye, güey Se dio un disparo ¿Qué pasó? Se dio un disparo Se dio un disparo Pero no se va a nosotros Creo que aquí es caída Para acabar lo de joder No, no, no Escuché disparos Sí, yo también Hay disparos Y creo que es a nosotros Pero muévete 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 Vente, métete Aquí, me quito Ah, no Sí Tenemos que rodearme Vente por acá No, no son nosotros Bueno No, no, no están nosotros Están balaciendo allá, güey Pero tenemos que movernos A zona segura Porque ya no nos queda Mucho tiempo, güey Va Nada, hay que estar A las vivas, güey Ay, ay, ay Mira, aquí estamos En zona segura Y creo que no nos ven Pero ya no vamos A poder movernos Vamos más para acá No, sí Sí nos podemos mover Para allá, güey Ah, no Aguanta, aguanta, aguanta No te muevas, no te muevas Sí, sí Están construyendo Están construyendo ya Hay que quedarnos aquí Te dije que nos quedamos aquí Pero no quieres Quieres arriesgar tu vida Ahorita que se maten Entre todos, güey No me interesa matar Más que al último Exactamente Es lo que te decía El chiste es saber llegar Sí, no importa cómo Aunque sea de la manera Más cobarde posible, güey Ahorita que se maten Esos güeyes Tengo miedo Ya son 8 Ya son 8 Que se maten Que se maten Y la cosa es que no va a cerrar Yo siento que va a cerrar Hacia Hacia el centro Justamente, güey No se va a quedar aquí En la montaña Así que las de la montaña Tienen que bajar Segura Espero, güey Si cierra para la montaña Ya no chingamos La bronca es de que este Mancha, es que eres papá Yo tengo una ahí Sí, güey Y todavía no se matan Ahorita siguen los 8 A ver Vamos a ver hacia dónde cierra Ya se fueron 2 Hijo, sí, va para allá Le dije que iba a cerrar No iba a cerrar en la montaña Y siguen los de aquí Enfrente de arriba Construyendo Sí, güey Ya los vi Vamos por ellos, o qué Siento que todavía siguen los de la montaña Güey, no sé Los de aquí arriba No veo a nadie ¿Vienes conmigo? Sí Estoy atrás Estoy atrás Estoy atrás Creo que los de arriba Ya vayan a un gorro, eh De donde estaba ¿Crees? No veo movimiento Ni construcción Y el de acá está construyendo ¿Necesitamos ahora? Está construyendo como si nada Me lo pongo aquí Pero es que quedan 6, güey Somos 2 Uno de nosotros Y quedan otros 2 equipos, güey El equipo que esté aquí arriba Y otro Y entonces el otro, güey Y si nos vamos por acá atrás A ver ¿Sí podemos rodearlo? Ay, cabrón ¿Te están disparando? No, se están disparando No, se están disparando entre ellos Sí, sí, sí Agáchate, agáchate Los podemos matar estos Tú dices O nos esperamos Espérate a que se maten 2 Mira, ahí tenemos Sí, aquí hay uno ¿Los matamos? Entre 2, 1 Y ya tiré a uno ¿Puedes ir construyendo? Ahí están los otros, güey En las que damos nosotros Y esos güeyes, güey ¿Nos rifamos? Pero sí tienen buenas armas Sí, güey Pero pues, ¿qué nos queda? Está disparando hacia acá, güey Qué cabrón Aguanta, aguanta, aguanta Se está cerrando Se está cerrando Se está cerrando Ya se me desapareció Su madre Sí, ya ni modo, güey Se está construyendo Sin hablar Vámonos aquí Oye, tienen que bajar, ¿no? No, porque están en zona segura también No, no, no Ya se va a cerrar ahorita Aquí los podemos cazar Ahorita que bajen Pues si agarran el globo Ya no chingamos, güey ¿Por qué? Porque tienen buenas armas Ese globo Digo que los rodeamos Por acá Intentemos espalearlos ¿Cómo ves? Va Espérate, ¿qué están construyendo? Están construyendo Ahí está arriba ¿Ya lo viste? Sí Uy, ya nos vieron Ya nos vieron Ya nos vieron No tengo balas, maldita sea Ya me mataron No, 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 manches Segura No lo hicimos tan mal, güey No lo hicimos tan mal Ni hablar Vámonos en esta partida Que pues quedamos en segundo lugar Está muy bien, ¿no? Lo hicimos bien, lo hicimos bien, güey Huyendo del mundo, güey No importa, güey Vale Nos vemos a la siguiente partida De Fortnite ¡Suscríbete al canal!